Deberíamos poner... Amenazas y presiones se denuncian en la Asamblea Nacional en medio del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Del jefe de bloque, en este caso el compañero Torres, en donde el día jueves anterior se acercó a mi curul y me dijo que si no firmaba un documento que iba a salir firmado por todos los lejeros del bloque, iba a ser expulsado de la bancada. Por este motivo Javier Ortiz decidió salirse de la bancada social cristiana y hoy que retornó al pleno hasta le cambiaron de curul, lejos de los legisladores del PSC. Pablo Muentes, del mismo partido, lo acusa de estar con el gobierno. En una reunión de bloque en el que él dijo que si el señor votaba a favor del juicio político del presidente de la República, al señor le quitaban la seguridad y estaba en riesgo su vida. Yo en ningún momento he recibido tampoco condicionamientos del gobierno, más bien cuando pasó el atentado hacia un familiar mío en Esmeralda que fue víctima de sicariato, que falleció. Nosotros tenemos que andar con seguridad por las amenazas que estamos recibiendo diariamente, panfletos debajo de las puertas de las casas, de mis familiares, etc. Entonces esa es la realidad. Yo en ningún momento a mí el gobierno me ha dicho te quitamos la seguridad por X, Y, Z situaciones. Eso es totalmente falso. Ortiz señala que no era el único inconforme dentro del Partido Social Cristiano. Desde el inicio cuando se pidieron las firmas de apoyo a juicio político de mi bancada no firmaron cuatro o cinco personas más. Es decir, no solamente fue Javier Ortiz. Pero Muentes asegura que no habrá más bajas en el PSC. Los votos del Partido Social Cristiano están firmes para el juicio político. Los que quedan, 15. Por otro lado, Pachacútic rechaza las amenazas del presidente de la Conalle, Leonidas Issa. Yo no estoy de acuerdo con que vengan aquí a decirnos que si no hacemos lo que alguien quiere, nos puede pasar algo. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando aquí se pretendió arrodillarle al Pachacútic al gobierno y nos opusimos y nos declaramos rebeldes. Pero si se pretende aquí también arrodillarle al Pachacútic al correísmo y porque no queremos nosotros apoyarles con votos para dejar en impunidad lo que pasó en los gobiernos pasados. Que nos digan que somos las cistas que arrodillan, que alfombran las brazos. El problema de ellos. No les vamos a apoyar. Así digan lo que digan. Informó Valeria Navarro.